con lo que necesita saber. Y ahora con ustedes, la experta en bienes raíces, Yaima Lamela. Inversiones. Entonces, amigos, muy buenas tardes. Bueno, comienza lo sabrosito aquí en Panjía FM. Su programa de todos los miércoles a las seis de la tarde Inversiones con nuestra queridísima experta en bienes raíces, Yaima Lamela. Yaima, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Edgar? Yo muy bien, viéndote, observándote, vestidita de blanco. Sí. Con un peinado también muy bonito que no habías traído. O sea, todas las semanas hay innovación. Me gusta. Sí, ¿verdad? No, muy bien, muy elegante. Excelente. Gracias, gracias. Aquí todo el mundo elegante. Hasta nuestro invitado, Departó y Corbata, que ya lo vamos a presentar. Sí, hoy tenemos un invitado especial que nos va a ayudar a hablar de todo lo que es financiamiento. Vamos a hablar. Es uno de los videos que más miran en YouTube, que ya yo he hablado de financiamiento antes. Espero que es mejor que traer a un experto que también sabe muy bien la materia y la vamos como a destrozar así en pedacitos y vamos a hablar de todo un poco y también vamos a estar contestando cualquier pregunta que tengamos en vivo para ayudar a todas esas personas que piensen que no pueden comprar una propiedad, que se organicen y que sí se puede. Hemos tenido programas muy interesantes aquí en inversiones, pero creo que hoy vamos a sacar de duda a mucha gente que definitivamente tiene la necesidad de no seguir rentado, de poder tener su propiedad. Y para ello, como dijo Yaima, tenemos un experto en este tema. Pero antes vamos a decir que es inversiones. Inversiones es un programa que está liderizado por la empresa Prestige Empire Realty. Obviamente patrocinado por ellos con un número telefónico 786-239-7816. Y obviamente usted allí en Prestige Empire Realty bajo la dirección principal de la broker y experta en bienes y raíces Yaima Lamela. Usted va a conseguir lo que anda buscando en esto de comprar, de hacer inversiones, de lo que usted quiera. Porque ella conoce el mercado, 15 años de experiencia, que tal vez usted dirá no es mucho, pero es un día a día maravilloso donde la experiencia de verdad sí es importante. Así que desde ya retomamos y repetimos el número 786-239-7816. Bueno, vamos a, te doy la oportunidad allí de que presentes a nuestro invitado. Por favor, Yaima. Aquí estamos con Ronald Cepeda, que se dedica a todo lo que es financiamiento. Todo tipo de financiamiento, desde el financiamiento que usamos los primeros compradores, que es el FHA, el convencional, programas especiales para personas que trabajan por su cuenta, programas que son para inversionistas, todo tipo de programas que hay afuera, incluyendo personas que viven fuera de los Estados Unidos y quisieran invertir aquí. Él lo hace todo. ¿Está bien decir financiamiento o refinanciamiento? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? Financiamiento es cuando vas a financiar y refinanciamiento es que vas a volver a financiar algo. O sea, que ya tienes la casa y estás buscando un dinero extra, ¿eso es un refinanciamiento? Eso es un refinanciamiento con un cash out. Pero yo no quiero contestar todas las preguntas. Exacto, exacto. Vamos a dejar al experto que hable y vamos a comenzar por decir que en Miami-Dade, cuando la mayoría de las personas que quieren comprar una propiedad o que están rentados en una propiedad, cuando sacan los números de decir, ok, yo estoy rentada y pago tanto mensualmente. Saquen la cuenta, saquen la cuenta. Exactamente. Cuando usted saca la cuenta de cuánto pagaría si fuera el dueño de esa propiedad, hay una gran probabilidad de que usted esté pagando más de renta a que si fuera propietario de esa vivienda. Ok, yo voy a completar lo que acaban de decir. ¿Usted sabe, amiga, amigo oyente, lo que es un cesto de basura? Bueno, en otras partes le dicen zafacón. ¿Cómo le dicen en República Dominicana? Basura. Basurero. Bueno, ¿cómo le dicen en Cuba? Bueno, el cesto, el pipote de la basura. ¿Usted está echando dinero en la basura cuando está rentado, sí o no? Por supuesto. No solamente le estás echando ese dinero a la basura. O sea, estás pagándole la hipoteca al landlord, es decir, al dueño de esa propiedad. Tú estás pagándole la hipoteca y gracias a ti, esa persona está ganando dinero mientras que duerme. Mientras que tú lo botas también. Exactamente, exactamente. Mucha gente me dice, bueno, pero entonces cuando yo, si la propiedad es mía, yo soy responsable por ciertas reparaciones que tenga que hacer en la casa, igual si eres inquilino. Igual si eres inquilino. Así es. Y siempre en los gastos, cualquier gasto así grande que tú puedas tener, que lo hayas hecho a la propiedad, si es una propiedad de inversión, lo puedes justificar en los taxes. Es decir, los beneficios de comprar casa y ser propietario de tu propia casa son muchas. No solamente ganarle de cuidado a la propiedad, sino a la hora de también pagar taxes, también se refleja en uno de los beneficios. Es decir, tienes beneficios por todos lados. Así es. Esa es la realidad. Bueno, hablemos y demos la bienvenida a nuestro experto que todavía no ha dicho una palabra. Buenas tardes, señor Ronald. Muy buena tarde, público. Muy buena tarde. Saludos. Vamos a comenzar por preguntarte qué documentos se necesitan para comprar una propiedad. Documentos para comprar una propiedad son bastante fáciles. Necesitamos mínimo los últimos dos años de los impuestos, de los tax returns, como le decimos. Esto es para hacer un programa F-Shake, que es para los primeros compradores. Serían dos años de income tax. Dos años de income tax, los últimos cuatro talones de cheque de su trabajo. Ok, so un mes o un mes de colillas de cheques. Por lo menos 30 días. Ok, 30 días de colillas de cheques. Los últimos dos meses de su cuenta bancaria. Ok. So, sí, cuenta bancaria. Y no tienen ni siquiera que ir en persona a la oficina si no quisieran. Es decir, pueden reunirse contigo y llevarte todos estos documentos. O también te lo pueden enviar por fax, o te lo pueden enviar por e-mail. Es decir, que tienen opciones. Sí, típicamente nosotros hacemos el proceso bastante fácil para los clientes. Lo certificamos. Primero le cotijamos los documentos dependiendo de su empleo, de qué tipo de casa están buscando. Y de ahí nosotros le mandamos un correo electrónico que tiene un listario de lo que se necesita. Los últimos dos años de taxes, los últimos cuatro talones de cheque, los two months bank statements. Y obviamente una copia de su licencia también. Ok. Y otra pregunta muy importante cuando una persona va a comprar casa es, ¿cuánto sé cuánta casa puedo comprar? Es decir, ¿hasta cuánto estoy calificado para una propiedad? ¿Cómo se toma esa consideración y se llega a ese número en específico para poder orientar al cliente? Nosotros empezamos, yo siempre le pregunto al cliente, ¿cuánto pagan de renta? Ajá. Si pagando mil dólares de renta y con ese pago se sienten cómodos, ya yo sé exactamente cuánto el precio de la casa que se pueden comprar. Y otra manera, no sé si haces esto también. Eso del principio. Ajá. Otra forma, ya cuando yo analizo los últimos dos años de los impuestos y los talones de cheque, nosotros le hacemos una fórmula que se llama el debt to income ratio, una fórmula. Ajá. Y básicamente el 50% de sus ingresos mensuales tienen que soportar el pago de la casa, si tienen tarjeta de crédito, carro, etc. Y con ese fórmula y ese número te puedo decir exactamente cuánta casa, cuánto el precio de la casa. Claro, y es muy importante destacar que cuando una persona tiene deudas, porque las personas creen, oh, mira, debo, por ejemplo, le debo 5 mil dólares al American Express, le debo 2 mil dólares a Capital One, que el banco va a estar tomando en consideración los pagos mínimos de estas tarjetas. Es decir, no va a estar mirando lo que es la deuda grande, lo que es el monto de la deuda en sí, sino solamente el pago mínimo de esa mensualidad es lo que van a estar tomando como deuda. Es decir, si usted tiene un pago de carro, si usted tiene cosas así, es lo que en realidad van a estar mirando, no la deuda completa. Exactamente, ellos tomen en cuenta lo que tú pagas, la mensualidad de lo que pagas. O sea, si tiene una tarjeta de crédito y tú pagas 25 dólares, utilicen 25 dólares. Si tienen préstamos estudiantiles haciendo lo mensual, utilicen eso. Si tiene el carro, la 300 y así sigue la deuda. Claro, y otra cosita, para las personas que trabajan por su cuenta, entiendo que también hay programas que se puede comprar con un año de Income Tax. Cuéntame un poquito de eso. Sí, para los clientes que trabajan por su cuenta, hay mucha ventaja para los impuestos y a veces no se refleja todo en los impuestos. Y si tiene por lo menos, supongo un cliente que tiene tres años trabajando por su cuenta y el último año la hizo bien y lo refleja todo en los impuestos, podemos utilizar ese año de los taxes para calificarlo por un precio. Y también tengo entendido que tienes otros programas que dando un 20% de entrada no tienen necesariamente que enseñar los impuestos. Puede enseñar una carta de un contador que refleje, que diga cuánto es que la persona gana y también es otra manera de calificar a la persona. Sí, para los clientes que trabajan por su cuenta hay programas que hoy en día los bancos entienden que todas las personas que trabajan por su cuenta no reflejan todos los taxes. Y la mayoría tienen los depósitos en la cuenta bancaria. O sea, hay un programa que una carta de tu contador y los últimos dos meses de tu cuenta bancaria enseñando los depósitos que refleja la carta del contador y con el 20% del down payment también puede calificar y le podemos conseguir un préstamo para su casa. Porque mucha gente cree que no puede comprar casa, que es algo que es imposible o que de verdad no han podido lograr y en realidad es porque a lo mejor les falta información. Porque con la información pueden entonces planificarse, organizarse y ejecutar la acción de comprar una propiedad. Sí, yo tengo 10 años en esto y lo que yo he visto es que la mayoría de las personas piensan que no califiquen y también le tienen como miedo para entrarle. Lo que hago yo, la consulta conmigo es gratis, es el primer paso, tener la consulta. Claro. Nosotros analizamos todo, el crédito, los ingresos, el dinero que tú tienes y tus metas y a base de eso nosotros te hacemos una cotización y te decimos si se puede o te damos el plan para que se pueda. Claro. Nosotros no decimos que no nunca, ¿se puede o te damos el plan? Yo siempre digo que un no hoy no quiere decir un no mañana, es decir, aunque te digan no puedes todavía. Ok, bueno, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer para entonces eventualmente llegar a mi meta o lograr mi propósito que es hacerme dueño de una propiedad? Vamos a hablar un poquitico del crédito Ronald, vamos a hablar que en realidad para un préstamo FHA lo que está pidiendo el banco son 580 de crédito como mínimo y en realidad ¿cuántas líneas de acreedores? Es decir, ¿cuántas, cuántas, cuántas personas tienen que haberte publicado en el, no publicado, ¿cómo es que se dice esa palabra? ¿Cuántas, cuántas, cuántos acreedores debes tener en tu, en tu crédito reportándote de que estás pagando bien para... Se dicen trade lines. Ah, pero no decidas... ¿En español? Profe, no sé. Sí, pueden ser deudas, deudas que tengas allí, pero creo que son dos, ¿verdad? Necesitas que... Típicamente son dos. Tres, ¿no? Conventional quiere tres, pero hoy en día los reglamentos con los créditos son más flexibles. Ok. Un poquito más flexibles hoy en día, no tan estrictos como antes. ¿Cuánto historial de crédito necesita una persona para decir yo puedo comprar casa? Esos acreedores deben estarte reportando ¿hace cuánto tiempo? Los quiere tener activos por lo menos dos años. Ok. Quiere tener activos los acreedores. Quiere tener, puede ser una tarjeta de crédito simple, puede ser un pago de carro. Y si la tarjeta está cerrada, o el carro ya se pagó, eso también lo toman en cuenta también. Ok. No lo tiene que tener activo, eso también lo toman en cuenta. Pero yo tengo entendido que cuando cierras una cuenta te bajas un poquito el crédito. Así que no hagan eso, no cierren cuentas. No cierren cuentas porque le bajas el crédito por gusto, porque no debería ser. ¿Cómo tú vas a cerrar una cuenta y te vas a bajar el crédito? Yo no entiendo. No comments, no comments, como dicen. No, tú quieres tener, porque piénsalo así, el banco te va a apretar una cantidad de dinero fuerte, ¿verdad? Y ellos quieren, se quieren sentir cómodos con usted, que tú tienes, que tú pagas tiempo y tú sabes manejar tu crédito. Claro. Tú puedes tener tres tarjetas, pero si toditas están al tope, se ve mal. Pero tú tienes tres tarjetas y tú las pagas a tiempo, están bajitas y ellos ven que tú estás haciendo tu pago a tiempo y todo bien, se sienten más cómodos con usted y ahí te prestan. Claro. Te hace más fácil el préstamo. Sí, pero te comento, por ejemplo, de las cuentas cerradas, porque yo cometí ese error hace mucho tiempo, que no estaba usando las tarjetas, no tenía ganas de usarlas tampoco porque tenía muchas, y empecé a llamar y a cerrarlas, y cuando miré mi crédito casi me asusté y no había hecho nada. Solamente las había cerrado. Manténgala abierta. Si están en cero, están en cero, porque uno nunca sabe. Exacto, es verdad. Uno nunca sabe, ya cuando tú tengas tu casa y tú sabes, tu pareja te quiere la nevera nueva o quiere pintar. Eso se hace después de comprar la propiedad, no hace. Exactamente, después, después, después. Pero tú tienes tu línea de crédito ahí abierta para resolver con todo ese detallito que viene con la casa. Claro. Vamos a hablar un poquitico de esas personas que a lo mejor se han ido en foreclosure, se han ido en bancarrota. ¿Qué opciones tienen para volver a comprar? Porque muchas personas sufren mucho emocionalmente cuando pasan por una situación así, o a lo mejor se divorciaron, y necesitan otra oportunidad. Entonces, ¿qué les recomiendas a estas personas que a lo mejor hayan pasado por una situación así y creen que es el fin del mundo para ellos? Excelente pregunta. Hay dos tipos de préstamos, ¿verdad? Hay los préstamos que tú encuentras en el banco, que son los préstamos comunes. Entonces, hay los préstamos para los clientes que necesitan una segunda oportunidad. La segunda oportunidad para los clientes que tenían foreclosures, que tenían bankruptcy, que tenían la vida que les dio duro. Tú sabes. Correcto, pasa. Y necesitan una oportunidad para calificar. Esos tipos de préstamos existen, existen. El mínimo depósito para un préstamo de esos son el 10% del down payment. Si tienen el 10% y tienen una banca rota, con eso se puede. Sí, es disponible, ese préstamo es disponible. ¿10% de entrada? ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar? Puede tener un día. Ayer fue la banca rota, el foreclosure. Y si acabaste de hacer un foreclosure, acabaste de hacer una banca rota, y puedes ya, con el 10% de entrada, puedes comprar casa. Imagínate, ¿no? O sea, que ya eso ha variado muchísimo. Sí, por eso. Porque antes tenía que pasar, creo que 7, 8 años. Para que eso sucediera. Y eso es con cualquier banca rota, aunque sea la 7, aunque sea la 13. Cualquiera. Imagínate. Cualquiera. Qué bueno. Pero el 10% con eso. Claro, 10%. Pero el 10% yo creo que es algo bastante justo, es decir. Claro, no es ese famoso 3% que vea antes, o el FHA se llama, ¿no? Sí. Exactamente. Pero está bien, es una opción más. Y vamos a hablar un poquitico de la, del mortgage insurance, esas personas que tienen un mortgage insurance. ¿Qué opciones hay cuando las personas quieren comprar casa y no quieren pagar el mortgage insurance? Y para, para ser específica, el mortgage insurance es un, al banco, es decir, es un seguro que pagamos cuando compramos propiedad, que es para proteger al banco de que vaya a dejar de pagar la propiedad, pero resulta siendo un poco, un monto, es decir, nos suba un poco la mensualidad cuando tenemos un mortgage insurance. Entonces, ¿cómo pudiéramos comprar y no tener que pagar este mortgage insurance? Yo tengo un programa que es bien específico y lo tengo yo. No sé si otra persona lo tiene, pero me imagino que no. Ronald tiene todos los programas. Yo lo tengo todo. Por eso lo traje aquí. Yo lo tengo todo. Hay un programa que con el 5% del down payment, nosotros podemos eliminar el mortgage insurance. Oye, bien, con el 5% del down payment y un crédito, tiene que tener un crédito específico, no lo tengo, no tengo el número exacto, pero con el 5% del down se puede eliminar el mortgage insurance. Y es un préstamo convencional con las tasas normales, a 30 años fijo, todo normal, todo normal. Eso sí se puede. Hay opciones para eso, sí. Fíjate cuántas cosas hemos hablado. Hemos hablado de comprar sin mortgage insurance. Hemos hablado de comprar con los estados bancarios en vez de usar income tax. Hemos hablado de personas que acaban de perder, de personas que han hecho foreclosure, que han hecho bancarrota y quieren volver a comprar y pueden comprar al próximo día de haber perdido la propiedad. Y hemos hablado también de los documentos que se necesitan para comprar casa. Así que ahora vamos a hablar de los gastos de cierre. Mucha gente a la hora de querer comprar propiedades dicen cuánto dinero necesito, qué ayudas hay, por ejemplo, como una persona que necesite una entrada y a lo mejor no tenga todo el dinero para esa entrada. ¿Qué opciones tiene para cubrir esa entrada, ese dinero para esa entrada, si no tiene todo el dinero? Bueno, yo como profesional y como tu mortgage broker, yo siempre te voy a aconsejar tener todo el dinero en tu cuenta bancaria lista. Obviamente, porque con el dinero en el banco tú tienes poder y ahí te sientes bien y no te tienes que preocuparte. Los gastos de cierre típicamente son el 3% del precio de la casa. Si la casa está en 200 mil, los gastos de cierre se te van a hacer 6 mil, más o menos por ahí. Una opción para eliminar los gastos de cierre. La gente, yaima, tu agente de bienes raíces, ella es excelente. Lo que ella puede hacer cuando están haciendo la oferta, o sea, si la casa está en 200 mil, ¿verdad? Tu agente de bienes raíces, le dice el vendedor, la vamos a comprar en 200 mil, pero a mi cliente le va a dar el 3% para cubrir los gastos de cierre. Típicamente, eso funciona. Es una forma de eliminar los gastos de cierre. Correcto. Es una forma. Otra forma, que es un poquito más creativa, ¿verdad? Creativa. Y ahí tú tienes que tener tu equipo. Bueno, los dominicanos le decimos el equipo swap, pero ahí tú tienes que tener tu equipo full. So, Ronald y yaima, tu equipo, ¿verdad? Si el vendedor te dice que no. Sí, porque no todas las propiedades. A veces te dicen que no. A veces te dicen que no porque vamos a especificar que cuando el dueño acepta pagarte los gastos de cierre, es menos dinero para el dueño. Porque está vendiendo por debajo del appraisal. Pero es algo que, bueno, depende de la situación económica del dueño, depende de la propiedad. Del deseo que tenga de venderla. Exactamente. Depende si a lo mejor la propiedad está bien, pero hay que hacerle sus cositas. Es decir, que se pueda negociar un poco. Está más factible de que el dueño acepte hacer algo así. A que vamos a decir que la casa está impecable. Y entonces uno quiera negociar este tipo de cosas, pues ese tipo de propiedad va a tener más demanda. Exacto. Hay otra forma que te va a volar la mente. Mind blown, ¿verdad? A ver, cuéntame. Blow my mind. Blow my mind. Ok. ¿Cómo te explico? Aquí en Florida del Sur, para tú encontrar una casa, no es lo más fácil, ¿verdad? Y ya cuando tú encuentres esa casa que a ti te guste, esa es tu casa. No te vayas de esa casa, no te aflojes, ¿verdad? Claro. Ahora, si tú necesitas el dinero para los gastos de cierre, mira, tú le dices el vendedor. Y ahí me le dices, mira, la casa está en 200, ¿verdad? Yo te voy a ofrecer 206. Tú le pones el 3% al precio de la casa. Entonces tú le dices al vendedor, yo te lo voy a comprar en 206. Pero esos 6, tú se lo vas a dar para atrás a mi cliente, para los gastos de cierre. ¿Y eso es lo que vas a decir? Increíble, claro que sí. Y ahí te cubre los gastos de cierre. Tú vas a pagar un poquito más por esa casa, pero te vas a cubrir los gastos de cierre y ya es tu casa. Ya no tienes que rentar, ya no tienes que seguir buscando, porque esa es tu casa. Obviamente la prensa tiene que dar 206. Obviamente, pero si da 204, hay espacios para negociar. Si da 205, hay espacios. Siempre hay espacios, pero siempre se busca la manera. Sí. ¿Y qué es el lender's contribution? Cuando el banco es el que, en vez de pedirle esa contribución al dueño, se la pedimos al banco. ¿Hasta cuánto puede cubrir el banco por esa contribución? Porque yo sé que hay un límite. Como broker, cuando la gente me pregunta a mí cuál es la tasa, yo le digo a ellos, la que tú quieras. Cualquier tasa que tú quieras, ¿verdad? ¿Tú quieres la más bajita? No problem. Vean lo que sucede. Si tú necesitas lo que le dicen lender credits o que el banco te dé dinero para un crédito, ellos quieren algo también. ¿Qué es lo que quieren? Una tasa un poquito más alta, obviamente. Yo como broker, yo tengo acceso al mercado, ¿verdad? Si te doy la tasa más bajita, el banco no te va a dar crédito. Si te doy una tasa más alta, entonces el banco típicamente te da de 1 a 2% del monto del préstamo para los gastos del cierre. Ahí podemos elegir la tasa y lo podemos cotizar dependiendo del cliente. Pero, ¿hay algún límite, por ejemplo, cuánto, es decir, le podemos, si es un FHA, le podemos pedir un 6% de contribución a los gastos de cierres al vendedor. Si es convencional, un 3% de contribución al vendedor. ¿Hay algún límite de cuánto se le puede pedir al banco de contribución cuando le estamos haciendo lender's contribution? Típicamente, de 1 a 1.5%, se lo puede pedir. Ok, el 1 a 1.5% quiere decir que lo más probable es que me cubras casi la mitad. Dependiendo, casi la mitad. Siempre vas a necesitar un poquito más. Entonces, una persona que a lo mejor no llegue a lograr negociar con el dueño, que le cubra todos los gastos de cierre, puede hacer a lo mejor una parte de contribución del banco, de que el banco le contribuya a los gastos de cierre y la otra mitad que sea seller's contribution. Te doy un ejemplo. Yo tenía un cliente que es lo que tenía 8 mil dólares. Me dice Ronald, yo lo que tengo son 8 mil. ¿Y cuánto le costaba la propiedad? Estaba como 200 y pico por ahí. Ronald, yo lo que tengo son, yo lo que tengo el dinero para el down payment. Yo y su agente de bienes raíces, negociamos con el vendedor, le buscamos lender credits y lo cotijamos en una forma, que lo único que él trajo al cierre fue su... Los 8 mil, lo que tenía. Eso se puede. Si tú lo que tienes para el down payment, se puede. Se puede, pero tenemos que... Tenemos que ver que... ¿Cómo tú dices? ¿Cómo lo vas a...? ¿Cómo tú dices? Roll up your sleeves. ¿Cómo tú...? Tienes que... Vamos a trabajar, vamos a sudar, vamos... Claro, tienes que... Vamos a entrar. Vamos a fajar. Lo vamos a fajar. Es fajar. Tú siempre sabes cómo poner los términos adecuados. Tú me caes bien. Siempre. Por eso es que te... Tú me dices campeón de control y yo no quiero. No quiero. Estoy renuente. Pues sí se puede. Están ustedes escuchando Inversiones con Yaima Alamela. Un tema súper interesante, el financiamiento, que a veces la gente lo piensa. Prefiero alquilar que comprar. No. Hay opciones, como dicen el señor Ronald y Yaima, para poder comprar su casa. Claro que sí. Y también hay otro programa que es si... que no necesita appraisal. ¿Verdad, Ronald? Claro. Oh, sí, sí, sí. Hay otro programa. Sí, sí, sí. Ese programa acaba de salir. Sí. No necesitas appraisal. ¿Y por qué menciono este programa, Edgar? Claro, porque no siempre, no siempre el appraisal es el que de verdad te puede decir cuánto vale la propiedad y te digo por qué. Y me estoy basando en algo muy específico que me pasó hace poco. Resulta que hay un edificio en particular que a una de mis clientes le encantó, le encantó el apartamento en ese edificio. Y enseguida que lo vio, siempre le quiso poner oferta. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Que en ese edificio casi no habían ventas. Y al no haber ventas, los comparables están súper bajitos porque no hay ventas en el edificio. Es decir, la gente que normalmente vive ahí, compra ahí, no quiere mudarse. El appraisal siempre va a tomar en consideración las ventas que hay en ese edificio. Alrededor también. Sí, alrededor también. Pero siempre va... Primero en el edificio y después fuera, ¿no? Correcto. Y si en el edificio no están muy altas, aunque él tome en consideración las de afuera también, el appraisal no va a venir tan alto. Sin embargo, lo comparas a otros edificios que son similares, a áreas similares, y el appraisal debería ir más alto, pero no da. Bueno, para ese tipo de situación, tenemos programas así, donde el appraisal, no necesitas appraisal para comprar, pero sí un 20% de entrada. Pero sí necesitan como un comparable para saber. No necesitas, no necesitas. El banco, ellos tienen una... No sé la fórmula, a mí no me la dan, porque si me la dan, olvídate. Pero ellos tienen una fórmula que tú pones la dirección, tú pones el 20% down, le pones el número de crédito que ellos tienen, y con la fórmula de ellos, ahí de una vez te dice, si califica para no appraisal o si tiene que ser un appraisal. Yo tengo un cliente hoy que está poniendo el 20% y tiene el crédito 700 y pico por ahí, y está comprando un apartamento en Brickell. Con el 20% down, no appraisal. Y en Brickell, bueno, dependiendo del edificio, dependiendo de los comps y eso, Brickell un poquito, a veces, un poquito... Puede ser un poquitivo complicado. Challenging, ¿cómo es challenging? Trabajoso. Bueno, no appraisal en Brickell, ya tú sabes, con el 20%, pero cada propiedad específica es bien específico para el cliente. Para más detalles, no llames. Claro, que sí, que nos contacten y hagan todas las preguntas y las personas que están conectadas, si tienen alguna pregunta, aquí estamos para contestarle todas las preguntas, así que no sean tímidos. Y disparen sus pregúnticas que los estoy leyendo. Otra cosita, hablando de los condominios, es el programa que tenemos para cuando no necesitas, cuando a lo mejor la asociación por A o por B puede ser complicada y este programa te permite comprar sin usar el Condo Questionnaire con un 10% de entrada. Es un programa excelente. Yo utilizo... Yo sé que es excelente. Yo utilizo ese programa mucho, mucho, porque mi oficina está ubicada en Aventura. En Aventura hay muchos condos y en Sunny Isles hay muchos condominios y uno se tiene que volver experto aquí con los condos. Ese programa es bien fácil. Tú tienes el 10% de down payment, ¿verdad? Entonces el banco te va a dar dos préstamos, te va a dar un préstamo al 75% del valor de la propiedad. Entonces ellos te van a dar un segundo préstamo al 15% del valor de la propiedad, que combinado estamos al 90%. Los dos préstamos juntos están al 90% y tú pones el 10% de down y ahí no se requiere el Condo Questionnaire. Y ahí pasa. Ahí te dan el préstamo. Si hay un apartamento, un condominio que te interese y tiene el 10%, se puede. Y te ahorras el Condo Questionnaire fee. Exactamente. ¿Qué es un fee? ¿Cuánto cobran? ¿300? ¿250? Mil y pico a veces, yo lo he visto. Wow. Y a veces no te lo aprueban, ¿no? No te devuelven dinero. ¿Sabes lo que es pagar eso y que después no te aprueben? Así es. Por eso es que a mí me gusta siempre buscar opciones, siempre buscar programas para poder servir a la comunidad de la mejor manera y darle opciones a las personas que a lo mejor de alguna manera u otra se traben con un programa. Bueno, ok. Si te trabaste con este programa, podemos usar otro que te pueda beneficiar. Y hablando un poquito también, programas para inversionistas, que mucha gente que le gusta, por ejemplo, aquí en Miami, que se ha vuelto tan de moda el comprar para revender. ¿Qué tienes para los inversionistas, Ronald? Oh, a mí me encanta los programas para inversionistas. Para el flipping, la gente que le gusta comprar para hacer flipping. Nosotros le decimos fixing flip, fixing flip. Arregla y vende, arregla y vende. Ajá. Arregla y vende. ¿Quieres hacer fix and flip, Edgar? Me encantaría. Yo tuve en una oportunidad cuatro propiedades aquí compradas para inversión, pero en eso estalló la famosa... Burbuja. Burbuja. Claro. Y se los llevó. Bueno, esas cosas... Pero de todo se aprende, ¿verdad? Sí, cómo no. Nada que ver. Ahora he aprendido que cuando vuelva a comprar, no compraré cuatro, sino ocho. No, hay que arriesgarse. Ahí, ahí, ahí. A veces sí. Los programas de fixing flip son bien fáciles. Son bien fáciles. Esos programas son a corto plazo. Típicamente son para un año. Si tuve una casita que suponga el vecino. El vecino tiene 30 años ahí, la casa se está desbaratando y se está mudando. Y tú la quieres comprar para revenderla, ¿verdad? Hay programas que con el 10% tú la puedes comprar, ¿verdad? Oye, bien. Con el 10% tú puedes comprar a corto plazo esa propiedad. Entonces ahí tú te buscas tu equipo. El contratista, el pintador, el plomero, el electricista, el tigre del techo. Ahí tú te buscas tu equipo y entonces ellos te van a prestar, aparte de comprando la casa, ellos te van a apretar el dinero. Dinero para reparaciones. Exacto. Ellos te van a apretar el dinero para reparaciones. Me gusta mucho ese programa, pero ¿ese programa también te funcionaría para si ya tienes propiedad? ¿O esto es una persona que no tiene propiedades y quiere hacer un fix and flip? Para las dos personas. ¿Un 10% aunque ya tengas propiedad? Para las dos personas. Ay, mi amor. Para las dos personas, para las dos personas. Ay, ay, ay. Ahora, la taza, la taza, es un poquitico más alta. Varea de tu experiencia. Oh, wow. Varea de tu experiencia. Si tú eres un león que hace 10 fix and flip, la taza va a ser excelente. ¿Y si eres un tigre? Si un tigre, más o menos. Y si está empezando, también se resuelve. ¿Hay alguna penalidad por usar esos préstamos? No. Tiene que tener el préstamo por lo menos cinco meses. Tiene que tener ese préstamo. Ok. So, no importa. No tiene penalidad. ¿Cuánto te pueden prestar para los arreglos? ¿Hay algún límite para esos arreglos? ¿Tiene que estar el loan to value? ¿Hay alguna relación del loan to value? Es decir, tienes que demostrarle al banco que estás consiguiendo un good deal. ¿Cómo funciona este préstamo en específico para poder comprar y revender? ¿Qué sería el objetivo? Lo voy a explicar lo más fácil posible. Ok. Yo estoy aquí para ayudarte. Lo más fácil posible. So, la casita de vecino está en $100,000. ¿Verdad? Tú pones el 10% de down payment. ¿Verdad? Ya son $10,000 para el down. Entonces, tú analizas y tú dices, espérate. Con esta casa vamos a tener que, son $100,000 de reparación van a ser. Ajá. ¿Verdad? So, el precio de la casa está en $100,000. Es el precio de la casa. Lo que le dicen el acquisition. La adquisición. La adquisición. ¿Aquisición? ¿El costo de adquisición? Adquisición. O sea, el costo de la adquisición y el costo de la reparación. Eso de los costos juntos se llama el gasto total. Ok. ¿Verdad? So, si las reparaciones te salen $100,000, dependiendo de tu experiencia, el banco te va a prestar desde el 65% hasta el 100% del costo de la reparación te lo va a prestar a ti para que tú repares tu casa, para que la repares. So, eso significa que si tú no tienes experiencia, ellos te van a apretar el 65% de los $100,000. Que te van a apretar $65,000. Eso significa que tú tienes que traer $35,000 de tu bolsillo para entrarle a la reparación. Si tú eres un león, como mencioné, ellos te van a dar el 100% de la reparación. So, para los, el objetivo es, esos clientes que empiecen, que hagan uno. Entonces, hagan dos, y hagan tres, y hagan cuatro. Yo tengo clientes. Cada vez le den más. Hagan más, y te van a dar mejor. Exactamente. Entonces, para entenderte un poquitico mejor, es 10% de entrada para comprar una propiedad fix and flip. Lo que todo el mundo le llama flipiar. Y, entonces, de un 65% a un 100% te daría el banco para la reparación. Exactamente. Es decir, que puede haber propiedades, dependiendo de la experiencia, donde ellos no te van a dar el 100%. Es decir, si hay que hacer alguna reparación, corre por ti. Exactamente. Exactamente. Entonces, si el gasto total está en 200 mil, lo divide entre 70, el 200 mil dividido por 70%, y ese va a ser el valor que se tiene que vender. Ese valor, tiene que vender ese valor o más. Entonces, ellos te ponen un stop en cuanto a la reventa. Exactamente. Exactamente. Ok. Muy importante. Y, ¿tienes otro tipo de programa así que sea para inversión? Es decir, este programa en específico es para personas que viven aquí, son residentes. Sí. Ok. ¿Y qué tienes para las personas que no viven aquí en los Estados Unidos y quisieran invertir aquí en los Estados Unidos? Para mí, Miami es la capital del mundo entero. Aquí viene gente de Europa, Brasil, China, Canadá, Argentina, Brasil. Bueno, todos los países. Y los dominicanos también vienen para acá. Para los clientes extranjeros, aquí también los bancos, ellos reconocen que hay un mercado y hay un apetito para esos tipos de precios. Porque los clientes que están de extranjeros, que vienen aquí a comprar, son clientes que obviamente están bien en sus países, sus países de extranjeros y quieren invertir aquí. Para esos clientes se les fallecitan los préstamos empezando desde el 25% hasta el 50% de entrada. De entrada. Dependiendo del precio de la propiedad, el valor, etc. Pero vamos a hablar un poquitico de los documentos que necesitan esos extranjeros para comprar aquí. Porque en realidad yo los he leído y los he visto y no son tan complicados. Es decir, a lo mejor un extranjero cree que necesita una serie de cantidad de cosas para comprar aquí y no, en realidad, de documentos por lo menos, aparte del 25 o un 50% dado, dependiendo del país, dependiendo de otras cosas, los documentos no son muchos. Entonces explícanos qué documentos necesita. Hay dos rondas, ¿verdad? Rounds. Rounds, sí. Two rounds. ¿Cómo se dice rounds? Asaltos, bueno, no sé. No, asaltos no, no vamos a asaltar a nadie. Round, round, round. En el boceo, round one, round two. Episodios. No, hay varias partes. ¿Partes? Hay dos partes. Ah, ok. Hay dos partes para los documentos, ¿verdad? La primera parte, cada cliente es tan, cada individuo es tan único y tan, no complicado. Particular. Particular. En su país, primero lo tenemos que asesorar y acotijarlo. Y dependiendo de la conversación, los documentos son básicamente iguales. El primer documento que necesitamos es una carta de su contador, de su país. Ajá. Que nos indica cuánto ellos están ganando. En el año 2017 ganaron tanto, 2018 ganaron tanto y el 2019 hasta la fecha ganaron tanto. Ese documento se verifica con el siguiente documento que son sus cuentas bancarias. ¿Verdad? Ok. ¿Cuánto tiempo de estados de cuenta? Los últimos tres meses, estados de cuenta, necesitamos. Ok. Y cuando el contador en su país está escribiendo esa carta, está diciendo que esta persona gana tanto, ¿cuántos años de income tax tiene que tener esa persona para poder conseguir esa...? Dos años. Ok. Dos años. Dos años de justificación de ingresos. Tres meses de cuentas bancarias. ¿Y qué más necesita? Necesitamos también una factura de agua, electricidad o cable, algo. ¿Dónde yo vine? Donde conste la dirección. Ajá. Exactamente. ¿Y ya? Una copia de su pasaporte y una visa. Puede ser visa de turita, puede ser visa de inversionita. Y ya. También necesitamos, es recomendable, esa es la palabra, ¿verdad? Recomendable que el comprador de extranjero establece lo que le dice un LLC. Un Limited Ability Corporation. Un LLC. Una compañía. Yo no soy abogado, no te puedo hablar mucho en detalle, pero es muy recomendable. Es lo que normalmente por la cual... Exactamente, lo protege, lo protege el... Bueno, tiene que hablar con un abogado que nosotros también le facilitamos un abogado por una consulta. Otro documento. Tenemos el pasaporte, tenemos la visa, tenemos la carta del contador. También necesitamos una carta de referencia de su banco. Si ellos, el banco de su país, ellos van a la persona que lo ayuda. Entonces, a esa persona le quiere una carta que este cliente, excelente cliente, tiene con nosotros casi tres años ya y su cuenta bancaria tiene, etc. Eso es muy fácil. Mira, tenemos personas desde la Ciudad de México conectados. Así que escuchando toda la información que estás dando. Porque la lógica en los bancos es, si tú tienes dinero en tu cuenta bancaria, y tú puedes con el pago, y tú tienes las reservas, tienes los depósitos, y tu contador te está dando ese apoyo, y tu bancario también el apoyo, para los bancos se sienten cómodos con el cliente y le hacen el precio. Una preguntita, muy importante, ¿tiene que tener el dinero ya dentro de los Estados Unidos de esa entrada que va a tener que dar a la hora de cerrar? Es recomendable, me encanta esa palabra, recomendable que ese cliente ya tenga el dinero aquí. El dinero aquí. Si no lo tiene aquí, está bien, porque todos los bancos son... Diferentes, se puede hacer la transferencia. Multinacionales. Hay mucho, muchos de los bancos, los bancos se conocen. Los bancos se conocen, si tienen cuenta Swiss, si tienen cuenta, ¿cuál es de México? Banomex. No me sé el nombre. No, bueno, algo así. Nosotros necesitamos los últimos dos meses de su cuenta bancaria, porque ahí en los depósitos, en la cuenta, hay código y cosas que los bancos se reconocen. Claro. Es recomendable que lo tengan aquí, pero si no lo tienen aquí, no hay problema. Si no lo tiene aquí, ¿cuánto tiempo antes debería? Es decir, ¿hay algún tiempo que diga, hay alguna restricción que diga, no, por lo menos tiene que estar en Banco Americano un mes los fondos? O seis meses. O ¿hay alguna restricción de ese tipo, de ese calibre o no? No, no, el banco, el dinero tiene que estar, bueno, ya tiene que estar en camino durante el proceso aquí para los Estados Unidos. Y ese camino, la documentación de ese camino también se tiene que demostrar. Si el dinero está en su cuenta en su país y hacen un giro a una cuenta aquí, puede ser la cuenta del abogado que está haciendo el trámite o puede ser su cuenta. Necesitamos la copia del giro, necesitamos la copia de dónde salió el giro y necesitamos la cuenta de, documentación de la cuenta de dónde entró el giro. Por eso es recomendable ya tener el dinero aquí para evitar todo el papel. Claro, todo ese, todo ese extra corre, corre. Más papeleo, pero se puede. Claro, todo se puede. Una preguntita, Ronald, porque a mí se me van ocurriendo así preguntas a un poquito a lo loco de temas de que ya hemos, ya hemos hablado, pero quisiera volverlos a tocar. Ese programa que me dijiste sobre los inversionistas que pueden comprar con el 10% down, ¿necesita algún mínimo de crédito? Sí. ¿Cuánto es el crédito que necesita para hacer un fix and flip? Mínimo, 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 quiere tener por lo menos 6.40. 6.40 no es tan exigente. Menos de eso también se puede, pero te van a pedir más. Pero entonces las cosas van a variar. Ok, y para esas personas que a lo mejor se acaban de hacer una bancarrota, acaban de perder la propiedad que hicieron un foreclosure y me dices que algunos programas te pueden ayudar que al otro día ya puedes comprar casa con un 10%. ¿Cuánto sería? Es decir, una persona que haya pasado por algo así o que acaba de pasar por algo así, obviamente el crédito se le va. Se le destruye. Por el momento. Entonces, ¿cuánto hay alguna restricción en el puntuaje del crédito para estas personas que acaban de, que quieren volver a comprar enseguida que acaban de pasar una situación como esta? No, no hay restricción. ¿No? Es decir, pueden comprar con cualquier crédito. Bueno, obviamente tienen que ya tener, tienen su bancarrote y tienen que tener, todo lo que tienen en la bancarrota ya se tiene que estar resuelto. Obviamente, tiene que ya estar. Claro. ¿Cómo se dice? Resuelto. Tiene que estar ya. Sí. Aclarado, aclarado. Pero yo te digo, es decir, si hicieron una bancarrota, ya la bancarrota la hicieron, o si hicieron el foreclosure, ya el foreclosure está hecho. Pero el puntuaje del crédito. El puntuaje no lo... No lo miran, porque obviamente, es decir... Lo miran para... Verificar solamente... Para saber cuál tasa te van a dar. Ya, ok. ¿No entiendes? Muy importante. Y entonces, volviendo a las personas que viven afuera y quisieran comprar aquí en los Estados Unidos, muy importante, me han preguntado, ¿cómo compro con un Tax ID? No tengo social todavía, o no tengo social y quisiera comprar con un Tax ID. ¿Cuáles son los requisitos para poder comprar con un Tax ID? ¿Qué necesito? ¿En qué situaciones normalmente tú ves esto común de que las personas compren con un Tax ID? Porque no es una pregunta común, pero sí me la han hecho. Bueno, hay dos tipos de clientes. Hay los clientes que se mudan para Estados Unidos y están en el proceso de sacar los papeles y los permisos, etc. Típicamente ellos son, lo que dicen, non-permanent residents. No son residentes permanentes todavía. Pero tienen su permiso de bici, tienen su permiso de trabajo y están haciendo los taxis, etc. Esos clientes califican por los programas normales, que califican también los americanos. Para ellos, dependiendo del programa, si quieren ese FHA, conventional. Ellos también pueden hacer FHA. Se puede, pero necesitan por lo menos dos años historiales de su trabajo. Lo que le piden normalmente a un residente. Como un americano, igualito. El otro cliente que tiene su Tax ID, ese cliente, un extranjero que viene aquí a comprar su inversión o su casa de vacaciones y viaja de su país aquí. Ese Tax ID está conectado con su LLC. Claro. El LLC tiene un Tax ID y por esa forma se compra. Eso sería un préstamo por un cliente extranjero de lo que hablamos anterior. Ahora, para más detalle con Tax ID y LLC, tiene que consultar con un contador y un abogado. Permítame interrumpirnos un segundito, faltan dos minutitos nada más del programa. Me gustaría hacer como un pequeño resumen. Para alguien que quiera comprar su propiedad, primer comprador, pero que tenga ciertas restricciones a nivel de Tax, de, ¿cómo se llama lo que se dice? La declaración de impuesto. Esa persona tiene que dar 10% de inicial. No puede disfrutar del 3% de este. Si la persona trabaja por su cuenta, el Income Tax por una razón u otra no muestra todos los ingresos porque dependiendo de lo que se dedica, a lo mejor tiene entradas, pero el Income Tax no refleja lo mismo que te entra en el banco. Si vas a usar los estados de cuentas bancarias personales, es un 10% de entrada. Si vas a usar los estados bancarios de la empresa, de la compañía, es un 20% down. No puedes hacer un estado, un programa de cuenta bancaria y usar y dar un 3.5% down. Correcto. ¿Si dije algo incorrecto? Sí, no lo dijiste bien. Sí, sí. Perfecto. Y a nivel de inversiones, lo que estamos hablando, toda esa cantidad de cosas maravillosas que te permiten adquirir más de una propiedad con beneficios por parte del banco, ¿no? Increíble. Menos mal que este programa queda grabado, no solamente en audio. Si no lo vieron, lo pueden repetir. Sí, señor, lo pueden buscar en YouTube, en nuestra plataforma de Panjía Digital, o también en Facebook o en Periscope, pero allí está el audio podcast y el video podcast de este programa Inversiones. Y antes de irnos, porque yo sé que esto es tiempo limitado, quiero decir también que Ronald tiene programas para atletas, ¿ok? Ahí, ahí, ahí. Atletas que a lo mejor, mira, tenemos atletas que vienen internacionalmente, que vienen mucho de Latinoamérica y acaban de llegar aquí y son buenos atletas y a lo mejor están en proceso de que los firmen y estas personas vienen a lo mejor que no tienen crédito o no tienen todos los ingresos. Tenemos programas especiales también para personas como estos deportistas. Cuéntanos un poquito y rapidito. Bueno, yo no, yo no puedo decir nombre, pero yo ayudé a un pelotero de los Yankees, un pelotero, ¿verdad? Un lanzador. Más o menos. Y nosotros, los programas para atletas, nosotros utilizamos más o menos su, miramos el perfil entero, ¿verdad? Y su perfil entero, eso significa cuánto están ganando. Nosotros sabemos que el crédito todavía no está establecido porque se acaban de llegar. Nosotros sabemos que el dinero del contrato de ellos es garantizado, eso es garantía. Entonces, de ahí le acotijamos un programa específico a los que ellos necesitan. Eso ya hace, es un mundo ya como, no voy a decir banca privada, pero hay programas que nosotros les podemos facilitar préstamos con cero down. ¿Cero down para los atletas? Imagínate. Con cero down. Para que tengan su propiedad también y no tengan que estar rentados mientras que lo firman, mientras que le dan el contrato grande, mientras que establecen un crédito, mientras que ya tienen su casita. Sí, porque ese dinero es seguro y en lo que ellos, tú sabes, estén jugando y ellos juegan bien porque... Y el tema de los atletas, Edgar, es que ellos vienen con familia. Entonces, ellos necesitan un lugar para poderse establecer y entonces a veces vienen, son muchos. Imagínate estar rentados en una casa. ¿Qué problema? Es un problema. Entonces, por eso es que siempre estamos buscando soluciones para ayudar a todo el mundo. Es decir, ya sea treta, no sea treta, ya sea un foreign national o sea residente de los Estados Unidos. Quien sea. Trabaja por su propia cuenta. Muchas opciones. Hay mucha información allá afuera que se puede aplicar para poder comprar su propiedad o invertir en una propiedad como los programas que ya hemos mencionado. A través de Prestige Empire Realty podemos contactar a Ronald Cepeda. Claro que sí. ¿Número telefónico de Empire? De Prestige, 786-239-7816. Y de Ronald... 305-785-3915. Repítelo porque hay mucha gente anotando. 305-785-3915. El teléfono de Boris Cepeda, nuestro invitado, y de Florida, de Prestige Empire Realty. ¿Cuál es el número? ¿Me tienen loco con tanto número hoy aquí? 786-239-7816. Y este programa, repito, lo pueden buscar de nuevo en las redes, ahí en nuestra plataforma. En YouTube, en Facebook, en mi página de Instagram también, me pueden ubicar por todas las redes sociales. No hay duda, por favor, comuníquense inmediatamente a Prestige al 786-239-7816. Regresamos el próximo miércoles, 6 de la tarde. Claro que sí, espero que hayan disfrutado del programa, que hayan aprendido. Y si tienen preguntas, me mandan un mensajito que yo les respondo. Así que será, hasta la próxima. Buenas tardes, Ronald. Gracias, público. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.